Muy bien, seguimos haciendo imágenes de mi ciudad. Vamos a recibir a Pamela Unstein que nos va a contar sobre la nutrida agenda que tiene la agencia de modas para este año 2024. ¿Cómo andás, Pamela? Buenas noches, Claudio. Buenas noches a vos y a todos los audienzos. ¿Tenemos alguna foto para compartir cómo fue la Glam? Un éxito, ¿no? Un éxito, sí. Superamos todas las expectativas realmente. La verdad que nos fue muy bien. Fue una jornada con una agenda bastante amplia. Anduvimos a las corridas desde las 6 de la mañana, pero bien, se lograron los objetivos. Muchos inscriptos. ¿Cuánta gente participó más o menos? Y mirá, hubo alrededor de 100 modelos en escena. Superamos toda la capacidad del hotel Mayorazgo. Así que felices. La gente del hotel y nosotros también. ¿Y en la capacitación? Hubo una jornada de capacitación más temprano, ¿no? Sí, sí, sí. A partir de las 4 de la tarde comenzamos con lo que fue la jornada de peinado y maquillaje a cargo de Jacqueline Ramírez, una estilista de la ciudad de Paraná. Y la verdad es que sí. Bueno, los modelos todos súper contentos porque nos pudimos nutrir de todos los nuevos aprendizajes con respecto a lo que es el estilismo. Y bueno, después fue cambiar toda la escenografía nuevamente para lo que era la noche. ¿Y siempre aparecen cosas nuevas? ¿Siempre hay novedades? Sí, constantemente se está craneando algo nuevo. Así que en esa estamos. Qué bueno, qué bueno. ¿Y ahora, Pamela? ¿Cuáles son las novedades? Y ahora se vienen muchas novedades para lo que es septiembre. En septiembre vamos a estar participando de un té, un té desfile que se va a hacer en el Hogar de Ancianos. Ahí estuvieron craneando junto a Azul y a Pamela esta semana. Ah, qué bueno. Acá en Ramírez. Acá en Ramírez, sí. Sí, sí, sí. Estamos participando de eso. El evento, bueno, que se hizo el 13 de abril fue a beneficio de Ecus Caballos. ¿Y esto también es a beneficio? Y esto es a beneficio del hogar, sí, sí. Buenísimo. Así que, bueno, invitamos a todos los que son las marcas de la ciudad de General Ramírez, así como de Aranguren y zonas aledañas que se quieran sumar a esto, porque es una gran oportunidad, obviamente, para ayudar a lo que es el hogar, ¿no? Que tanto nos brinda también. Total. ¿Y quiénes participan como modelos? Como modelos, bueno, se hace todo lo que es una capacitación de gente de aquí que quiera participar. Las inscripciones para lo que es la Agencia de Leyes del Modelo Ramírez ya están abiertas, así que se pueden comunicar, digamos, por medio del Instagram, del Facebook o, obviamente, con Pamela, para anotarse y empezar con las capacitaciones. ¿La Agencia de Ramírez ya abrió sus puertas? No, estamos en época de inscripciones, así que todos se pueden comunicar. ¿Y cuándo tienen previsto inaugurar? Todavía no hay fecha definida, pero, obviamente, que ya queremos comenzar los preparativos antes del 8 de septiembre. Sí, sí, porque ahí ya queremos a todos totalmente preparados para lo que va a ser el evento de ese día. ¿Y en qué consiste la capacitación, Pamela? Y exclusivamente, bueno, como esto es el desfile, va a ser exclusivamente para ese desfile, sí, tiene que ver con todo lo que es pasarela. Vamos a, bueno, contar con diferentes marcas, distintos estilos de pasarela y los preparamos para eso. Pero pueden participar chicos que no tienen ningún conocimiento. Está abierto para todas las edades, así que las personas que se quieran sumar, el evento del hogar es una buena oportunidad para arrancar en este mundo y quién sabe después. Para perder la timidez, para muchos será la primera experiencia. Totalmente, lo perdemos acá en la ciudad y después, bueno, vamos a donde nos lleve. Estamos ilustrando con algunas imágenes de lo que ocurrió en la ciudad de Paraná, ¿no? Y así como muchos de estos modelos que estamos viendo en pantalla, también pueden aparecer algunos nuevos a partir de este momento, ¿no? Uno no sabe el talento que tiene encima hasta que haya alguien ahí que te dice, ¿por qué no? Y después, bueno. ¿Cuántas veces se necesita, no sé, que alguien te dé la oportunidad, no? Totalmente. Sí, el empujoncito extra que a veces uno necesita para lanzarse. Tiene que llegar la hora y el momento adecuado. Sí, cada cosa tiene su tiempo, Claudio. Y bueno, quién sabe, este 8 de septiembre no sea la gran oportunidad para muchos. ¿Las inscripciones están abiertas para personas de alguna edad determinada? No, 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 es amplio. Pensaba que a lo mejor pueden aparecer casas que van a presentar ropa para mayores, para abuelos. La persona que quiere que tenga una propuesta se puede comunicar con Pamela, sea la casa, no importa la venta que realice. O sea, a veces no es únicamente de ropa, sino que hay otros productos que la gente quiere exponer ese día y lo puede informar y estarán participando, obviamente. ¿Y cuáles son las expectativas en esta vuelta a la ciudad de Ramírez? Ay, son un montón. El otro día justamente hablaba con Pamela y nos estábamos un poco recordando lo que fue la vieja época, ahí cuando arrancamos. Y nada, volver a esa esencia es toda una expectativa enorme. Los mismos nervios y los mismos temores de aquella primera vez, seguramente. Los mismos nervios y los mismos temores, sí. Con un poco de experiencia, ¿no? Obviamente, con mucha experiencia. ¿Cuánto llevan ya, me decías? 15 años. Claro, sí, sí. Es una gran experiencia. Y bueno, ahora, obviamente, yo en el 2009 arranqué como alumna y hoy, bueno, como profe a cargo de la agencia de acá. Entonces, es una gran expectativa. Muy bien, muy bien, Pamela. Así que están felices, ¿no? Con esto. ¿Tienen lugar físico ya definido donde van a funcionar? En el salón del hogar estábamos planificando ahí con Zulma. Sí. Ah, muy bien. Así que van a estar trabajando allí. Sí, seguramente. No solamente para este evento, sino... No solamente para este evento. Claro. Este evento es aparte. Nosotros vamos a estar colaborando con lo que es ese desfile, digamos, con lo que es el hogar. Pero, además, se va a abrir la agencia para, bueno, prepararnos para cuestiones que vengan luego. O sea, que va a ser una suerte de inauguración de la agencia Ramírez. Sí, una reinauguración. Este evento que se va a realizar en el Hogar de Anciano. Sí, 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 sí. Muy bien. Así que, bueno, todo el que se quiera sumar está invitado. Y también recordarte, Claudio, que, bueno, el día 10 de agosto también se va a realizar en la ciudad de Paraná, en el Howard Johnson, lo que va a ser una expo. Expo de moda, donde también todos los emprendedores que quieran participar, creo que es una buena oportunidad para demostrar cuáles son sus productos. Y, bueno, que la gente se realice ese día todo lo que es una compra-venta, ¿no? Y también se puede participar. Hay una escritura abierta para poder sumarse a este evento. Solamente falta que le manden el mensajito a PAME y se anoten ahí. Bien. Y ya. ¿El teléfono lo recordás? Sí, por supuesto. Es 343-4154-262. O sea, aquellos interesados que quieran participar de esta expo, que se comuniquen con Pamela. Así sea para la expo, así sea para lo que es el té de file en el hogar, o las personas que quieran, bueno, incursionar en este mundo. Que a veces no es solamente para estar en pasarela, digo. A ver, nosotros podemos dar técnica de pasarela, pero también es todo lo que es la postura, el aprender a manejarse frente a cámara, hacer una buena sesión de fotos. Es muy amplio este mundo, Claudio. Así que bueno. Sí, sí. ¿Se pierden los nervios iniciales o siempre? Ya llega un momento donde... Aunque en tu caso ya son... Son 15 años. Son 15 años, sí. Claro. Sí, no, sí se pierde. Se pierde, sí. Sí, sí, totalmente. Yo me acuerdo de tener alumnos que vos decís, no podían ni estar frente a una cámara y hoy hacen sesiones increíbles y salen a pasarela y la rompen. Así que es una cuestión de tener ganas y actitud frente a la cámara. Pamela, hay una revista, ¿no? De la gran... Estamos, sí, estamos ahí craneando todo esto. ¿Están en eso? Sí, sí, sí. Estamos en lo que es la revista. Que bueno, hace años la teníamos obviamente en lo que era el papel. Sí. Y ahora es un poco más digital. Sí, sí, totalmente. Claro, pero no se publicó todavía. Ahí estamos viendo justamente. Sí. ¿Es un adelanto esto que estamos viendo? Es un adelanto eso que están viendo. Ahora se va a hacer... ¿Y cuándo se lanza? ¿Tenés idea o no? El 25 de mayo justamente vamos a estar haciendo una producción fotográfica en Howard Johnson a las 2 de la tarde. Justamente para esto, ¿no? Para empezar a lanzar ahí la... ¿La revista? La revista, sí, sí. ¿Y con qué frecuencia va a salir? ¿Tenés idea de esos detalles? No, porque todos esos detalles los está craneando Pamela. Así que apenas después tenga la revista, te voy a estar informando al respecto. Pero no va a ser en formato papel, sino que la vamos a encontrar digitalmente. La vamos a encontrar de forma digital. Sí, sí, sí. Bien. Y siempre va a haber obviamente modelos destacados. Se va a ir comentando todo lo que son los próximos eventos, todo lo que fue sucediendo con lujo de detalle. Así que bueno, espero que la gente nos pueda estar acompañada desde ese lugar. Que está buenísimo porque digo, la podés leer en cualquier momento y lugar. Hoy, entras desde tu teléfono y ya, tenés todo ahí. Totalmente. Claro que sí. Tenemos que motivar a nuestros mayores, ¿no? Para que empiecen a utilizar esta tecnología. Totalmente, totalmente. Mirá. Pues se pierden de tantas cosas quienes no utilizan el teléfono, WhatsApp, una tablet, ¿no? Y mirá que a mí me ha costado, ¿eh? Yo era como muy del papel, del papel. Somos de otra generación. Y no, ahora una vez que uno se enganchó con esto, ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Muy bien. Así que agosto entonces, la Expo Moda en Paraná. El 10 de agosto, bueno, el 8 de septiembre. Y el 8 de septiembre, té, ¿cómo se llama? Un té de desfile. Té de desfile en el Hogar de Ancianos. A beneficio del Hogar de Ancianos, así que a colaborar. Seguramente. Siempre son bienvenidos los recursos que ingresan al Hogar de Ancianos. Por supuesto que sí. Y no es solamente la cuestión de estar en pasarela. Hay muchas cosas desde el lugar que la gente pueda aportar. Muy bien. Hay muchas maneras. Así que los invitamos a todos. ¿Algo más, Pamela? No, nada más. Todo dicho. Por el momento nada más. Perfecto. Seguramente más cerca de la fecha estaríamos comentando. Con todo gusto. A disposición. Gracias por venir. Gracias.